Con la finalidad de seguir combatiendo el rezago social, la coordinación regional del DIFA estatal en la zona media y la directora de esta dependencia, San Luis Potosí, entregaron en la colonia Buenos Aires, que se ubica en la periferia de Ruy Verde, apoyos de filtros de agua, despensas y kits menstruales. Bueno, estamos visitando varias comunidades, la licenciada Ruth González Silva y nuestro gobernador del estado, el licenciado Ricardo Gallardo, está muy preocupado por todo el estado y estamos trabajando arduamente para visitar cada una y ver sus necesidades y apoyarlos en lo que nos encomiendan. La directora del DIFA estatal, Virginia Zúñiga Maldonado, puntualizó que uno de los nuevos apoyos que se estarán entregando son los filtros de agua para que en las colonias o comunidades donde el agua potable no llega puedan tener acceso a este vital líquido con calidad para consumo. Muy significativo más para estas comunidades que no existe agua, no existe luz, y estos filtros vienen ahora sí que a ayudar mucho a la comunidad y para su economía familiar. Vamos empezando esta etapa de apoyos, van como unos 500 repartidos, más los que nos faltan visitar las demás comunidades. La meta todavía no hay un número fijo, pero depende de las necesidades de cada lugar. La coordinadora regional, Erika Yadira Compeán, puntualizó la importancia de estos filtros que vendrán a mejorar la calidad de las familias potosinas en la búsqueda de abatir el rezago social. Pues aquí lo que es un equipo que es para filtrar el agua, ya que aquí en esta colonia, Buenos Aires, de aquí del ejido San Marcos, pues bueno, es un área donde no hay ni luz ni agua potable. Y bueno, pues el día de hoy el gobierno del estado voltea a ver esta colonia, ¿verdad? Y a traer este equipo que, bueno, va a ser de gran utilidad, ya que pueden agregar agua del pozo. Y bueno, pues trae una pastilla, la cual va a hacer que el agua ya salga purificada. Estamos entregando alrededor de 500 en lo que es aquí en la zona media. Y pues bueno, todavía no sé la cantidad total. Esto va a depender según las necesidades de un estudio que se va a hacer por comunidad. La directora invitó a la población a acercarse a esta noble institución, tanto para sumarse como voluntarios o haciendo donaciones, como para solicitar los apoyos que el gobierno estatal da a la población a través del DIFA estatal. Los primeros municipios en recibir este tipo de apoyos fueron Río Verde, Cerrito, San Ciro de Acosta y Rayón. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.